No sé qué fue, quiso pa' enamorarme Me besó, sé, fue no volvió a llamarme Yo es que pensé que no podía pasarme Ando buscándote, bebé, por todas partes Besame, besame, amor No sé cuánto tiempo me doy Aprovechémoselo hoy porque soy Hoy porque soy Baby, tengo el alma desiratada No me ve bien la mirada tapada Siempre peleando por alguna pavada Cuando te beso no recibo nada Sé que la vida no es cuento de hadas Tampoco pesadilla, pesa la sala Ya no confío en ninguna palabra Labra, cadabra Cuando se va de la dicotec Usa mi brazo de abrigo, ey Susi no me ve de amigo, ey Solo voy a ser enemigo, ey Tomo un tomo para olvidar El espejo dice cósmica Abajo desde la mañana Vida así no es sana Esperando que se me pase como pase Hace, hace tiempo busco resultados Y me crucé sustancias Todo descontrolado, todo desaforrado Sumergí la cara y casi que me ahogo Luego yo me dije que este no era el modo Pero volví Como hacen todos buenos, casi todos Es difícil navegar cuando estás dentro del ojo Difícil confiar Dando las manos te agarran el COVID Besa, besame mi amor No sé cuánto tiempo me da Aprovechemos el hoy porque soy El que es el Estoy mirando mi ciudad Arriba del avión Titila las quintinas Tengo quien me va a cuidar Mi viaje concreto en el medio de sus esquinas Esa noche me abrigo y juraba que era mejor Pero me dio la espalda Acar comiendo mi alma Quiere el mundo entre sus palmas Desamna, ven más, falta la calma Cinco de mes, ciegas, ojos al alba Ahora bristama Pero no sé si estoy en descenso Puesto a la rampa Mi corabuena y mi mente muy flanca Por eso perdono tus males del alma Hoy te suelto, estoy resuelto Yo sé, bebé, que te fallé Que me caí Me levanté, lo perseguí Y no paré Yo sé que estoy feliz Pero no sé por qué, my girl Estoy inspirando a que tú me dices Una señal y una respuesta Nada, nada, nadie más Quiero tenerte, tenerte acá Písame, nena, una vez más Casi me abrigo, tu cero, la Como morir, ay, ¿qué pasó? De esta noche, quitamos los dos Nunca, nada, ay, bésame, mi amor No sé, ma, ay, me pongo de pie Perdí la cabeza y con ella la fe La droga más pura y ahora que probé Esa es la cintura, pintura y loré, bebé Ya sé que fue usted La casa que me va con él Me deja el corazón frío con ella Escribiendo tu nombre Parto de la pared, baby, yo lo Perdí todo, aquí estamos jugando Por la noche estuve pensando Te tapé, te borré de mi ser Y no sé cómo hacer, por no estar al tanto De ti, de los mensajes que vi En mi movie, esa actriz Y solo necesito un kit Esa es a mí, mi amor No sé cuánto tiempo me da Aprovechémoselo porque estoy Porque estoy Mami, no mira así porque sé que muy bien de eso no queda nada A mí polvo de hadas, licor y mento helada No me pregunte si por qué, pero que salgo es que no respondo nada Si ya no queda nada Si ya no queda nada Trama, yo no lo sé La mira, esa chica con sed Escondida detrás de la labia, luego su mirada que vive había de él Chica que yo te puedo elegir Chica que yo no puedo perder Ya no siento lo que yo sentía Y esa mierda que mami, nada que hacer Sé que mi reputación no ayuda en la situación Que ya te dijeron que con vos tengo mala intención Que traigo problemas, que solo traigo desilusión Que tengo fama de en el amor sea la peor Me portaba mal, pero ahora soy diferente Por mi chico de la calle Yo tengo nena y besando nada Que hace lo que te dicen Toda esa gente Si tú y yo sabemos que Tengo ojos pa' una sola y esa sobo El control paso las horas perdiéndolo Corro en círculo como post malón No me sienteme antes que salga el sol Que se me sangra el corazón, por favor Bésame, bésame como si fuera la última vez Miro pasar el tiempo, mi muñeca me da mucho miedo no volverte a ver Pasan los segundos, minutos, las horas, las noches, los días Si estoy menos cuerdo Te pinto cuadros, hago melodías Para que lo nuestro siempre sea terno Déjame, bésame, colgado Te salve, salve, mi amor No sé cuánto tiempo me da Aprovequémoslo y por qué soy Por qué soy Por qué soy Y que pasemos que te toque detrás de como un diamante Primero veces porque fui yo el mejor de todos tus amantes Y ni uno tiene tu voz volar, le ceta para hacer volerte Y juré la primera vez que creen que los nuestros están distantes Te bebé, que te fallé, que me caí, me levanté Lo perseguí y no paré, lo conseguí Y ahora mi, mi, te esperas de mí Si a ti te di como a nadie le di Si a ti te vi como a nadie yo vi Bésame, llámame, bésame, sálvame el tiempo Sabes si me besas me sanaré Te pido el último kiss Bebe, salmo, baby, dámelo, please Aprovechemos el hoy porque El hoy solo yo sé todo lo que pasé Como coroné con solo mi fe Y ahora no ven como cambian ellas Ya no espero nada de nadie Y listo No me recito porque resucito Son mis requisitos, ponerte en mi sitio Soy un hechizo y estoy como adicto Me beneficio, parece un delito Por este verso quizá me desquite Estoy cayéndome del cielo, solo necesito Si no es ahora canción para darte Solo entiendo por qué no pensarte Solo entiendo por qué no buscarte en cada razón Te mostré de soportar lo que pase Te miré como nadie lo hace Y ahora que te digo de perder no soy perdón Afuera solo en traición Hagame un pacto sobre el colchón Adelgastando sobre mi flow Perdámonos Un dios en tentación Bajo la puesta del sol Sin tiempo para erupción Perdámonos Después de su compromiso No denial Está la cuenta Según el pie ¿Cause? Quiero decir Según he Exponé Claro Ya En miles de pedazos volviste a Romper lo que una vez fui a sanar Fuiste igual que todas las demás En una doble cara te ocultas Y te crees que no sé lo que haces En el juego los trucos se saben Basta de que me compares Hice silencio No mentí, no vuelvo No mentí, no vuelvo Te quedó grande lo que te escribí Te quedó también grande lo que sufrí Te quedó también grande lo que te hice vivir Ahora con calma contemplo las cosas en la mesa Me invade la tristeza Es otro el que te besa Choca con la verdad Y se te caen las piezas Pero dime quién ¿Quién va a querer una tigresa? Que anda de ser vencer Va buscando a quien la incerta merece